Le extrañamos mucho a suplicarle, a decirle al señor fiscal, el doctor Olaf Gómez Hernández, que haga caso a nuestras peticiones y no de carpetazo a este asunto. Si me permiten, voy a leer un poquito. Adelante. Ese joven estaba terminando la licenciatura. Estaba en trámite de tesis, como ya lo hice saber. Tenía muchas ilusiones y una de sus pasiones era la fotografía. Apasionado por el amor hacia los animales, un niño muy deseado y querido por toda su familia. Siempre con una sonrisa en los labios, con una inmensa pasión y amor por sus abuelos, que son mis padres. Siempre ayudando. Un niño con sueños y deseos de continuar con una maestría. El día 4 de abril viajó de acá de Tuxtla Gutiérrez a Comitán de Domínguez. El día 5 de abril, a las 18.30 horas, salió de casa de la colonia Esmeralda, en Comitán de Domínguez, hacia el centro. Solía caminar y siempre comprar algo que le apetecía para cenar. No solía regresar tarde. Un joven bastante responsable, a las 20 horas con 30 minutos, se le hizo la primera llamada porque no había llegado a casa. El teléfono mandaba a buzón. Así como también se le hicieron múltiples envíos de mensajes sin obtener ningún resultado favorable. Al día siguiente, acudí a la Fiscalía Sierra de Comitán de Domínguez a poner una denuncia de la desaparición de mi hijo. Estuve en la sala de espera por más de dos horas exponiéndoseme que estaban en reunión y no podían atenderme. Posterior a ello, se levantó un registro de detención con número 523-019-0601-2022. Se me dio a conocer el número y recuerdo muy bien cuando se me dijo que al día siguiente preguntara qué había pasado. En ningún momento el fiscal, el licenciado Holger Villanuevo Bando, asignado a esa dependencia, me atendió. Jamás se me hizo una entrevista como también jamás, jamás se dirigieron a mí para cuestionarme el motivo, las causas de cómo había desaparecido. Ni a mí, mucho menos a mi familia. Jamás inicié una búsqueda de localización hacia mi hijo. El día miércoles 6 de abril el celular de mi hijo estaba prendido. Bajaron personal de Tuxla Gutiérrez, policía especializada, con la tecnología adecuada para su localización. Como apoyo a la policía especializada de Comitán, los elementos de la policía omitieron brindar apoyo a la localización del celular, argumentando que tenían mucho trabajo. Y encerrándose sus oficinas, aunado a ello que tenían la obligación de dar con su localización. Más tarde el teléfono de mi hijo se apagó por completo. Hasta el día de hoy llevamos 24 días llorándole y extrañando ese espacio que él cubría, esa gran ausencia que ha dejado. El 12 de abril viajé a esta ciudad de Tuxla Gutiérrez para exigir a la Fiscalía General del Estado se le atendiera el caso de desapariciones de mi hijo y se manejara como una carpeta de investigación, no como un simple registro de atención. Hablé con el fiscal de desaparecidos, el licenciado Jesús Jubilán Sarmiento Santos, a quien a su vez me mandó de regreso a Comitán para que me realizara un oficio, el cual debía decir y pedir apoyo a la Fiscalía del Estado, así como poderle dar seguimiento. Realicé lo convenido, sin obtener resultado, argumentando que eran días festivos y poco personal por los días de Semana Santa. No fue sino hasta el día viernes 15 de abril que le enviaron a la Fiscalía General del Estado el registro de atención y le asignaron una carpeta de investigación con número 027-101-3001-2022. Pero se atravesó el fin de semana y pues no hubo avance alguno en la investigación. El día lunes 18 de abril volví a viajar a la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Pedí hablar con el fiscal general, el doctor Olaf Gómez Hernández. Nunca se me permitió el ingreso hacia su oficina, argumentando que no podía recibirme. Pasé nuevamente a hablar con el licenciado Jesús Jubilán Sarmiento Santos. Su primera palabra fue, señora, le pido una disculpa. No podía hacerme cargo de su asunto si la Fiscalía de Comitán de Domínguez no la solicitaba. Fue hasta ese día que la Policía Especializada del Estado inició como tal la búsqueda de mi hijo, sin obtener resultado hasta el momento. Debo y cabe recalcar que como familia unida que somos, solicitamos cámaras de grabación particulares para realizar una búsqueda de la persona que amamos y extrañamos tanto. Jamás nos hemos apartado de la mano de Dios. Hemos pegado su foto en cada esquina, poste, pared, servicio público de transporte. En fin, hemos levantado la voz en redes sociales. No solo por mi hijo, sino por todas aquellas personas que han sido privadas de su libertad y que han quedado en el olvido. Es duro asumir, pero existen madres y padres desesperados que seguimos buscándoles y sin que las autoridades correspondientes hagan lo que les compete, dar con su paradero. Exigimos que esclarezca el paradero de mi hijo Osvaldo Daniel Alfonso Martínez y en su momento a responsables a los funcionarios para dar con el paradero de mi hijo, por lo que exijo el titular de la Fiscalía del Estado de Chiapas, el doctor Olaf Gómez Hernández, que instruya a quien corresponda para que se realice una exhaustiva investigación y den con el paradero de mi hijo Osvaldo, así como también al señor gobernador del Estado, intervención para el alto total de esas desapariciones forzadas de personas y no parar hasta que Osvaldo regrese a casa. Señora, ¿cuál fue la última actividad que hizo su hijo? ¿Qué fue lo último que supieran ustedes de él? Mi hijo salió el 5 de abril, un día martes, a las 18.30 horas de casa. Iba rumbo al centro. Es lo único que dijo, que iba a caminar. Después de eso no sabemos absolutamente nada de él. Hasta el día de hoy son 24 días que estamos en su búsqueda. ¿Usted cree que pudo haber viajado, no sé, a la frontera? Ya ve que es una zona muy difícil en este momento. No, me lo hubiese dicho, tenemos ese vínculo de comunicación. No, no tenía motivo para viajar. ¿Y el último mensaje o llamada que haya recibido de él? La última llamada fue a las 18.25 horas que él me llamó, o sea, minutos antes en lo que estaba saliendo. Señora, ¿algún amigo con el que haya tenido contacto usted para saber más detalles de esto? Era un joven muy solitario. Lo que más solía tener eran amigas. Se ha contactado a sus amigas. No saben nada, nadie sabe nada. Hemos estado, pues, haciendo muchísimas llamadas de investigación como familia, lo he mencionado, pero no hemos logrado llegar a nada. ¿Trabajaba él? No, es un joven estudiante. ¿En qué escuela? En la UNACH de Copa Inala, Chiapas. Muchas gracias. ¿Tiene conocimiento cuál fue?